Música Bienvenidos al Festival de Poemas Poema a la Familia La familia es una fuente de amor, es el centro de poder y confianza, es la base, es el constructor de una sociedad con esperanza. La familia es una fuente de valores, es el privilegio de la vida, nos hace los días mejores, nos llena de una actitud agradecida. La familia es un milagro de Dios que nos ilumina cada día, con quien se comparte gratos momentos y podemos contar sin respuesta tardía. La familia es el mayor tesoro, al que cuido, protejo y valoro. Con un abrazo sincero lo tenemos todo, es el eterno retorno a uno mismo. Porque Dios es amor. Amado Padre Celestial, te honro como mi soberano Señor. Reconozco que Tú siempre estás presente conmigo. Tú eres mi único Dios, todopoderoso y omnipotente. Eres bueno y amoroso. En todos tus caminos te amo y te agradezco. Estás unido con Cristo. Vivo espiritualmente en Él. Opto por no amar el mundo. Y crucifico la carne junto con todas sus pasiones. Te agradezco por la vida que hoy tengo en Cristo. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, para que pueda vivir libre de pecado. Poema Mis Luceros En el universo podemos observar diferentes tipos de luz. Cada una de ellas nos brindan una belleza única. Hay artificiales y naturales. Hay los que con el tiempo se agotan y se apagan. Algunos se observan con tus ojos y otros con el corazón. Les voy a comentar acerca de la luz que a mi vida ha llegado. No es el tipo de luz que todos pueden observar con la intensidad que yo he contemplado. Tampoco es el tipo de luz que cualquiera puede apreciar y amar como yo he amado. En algún momento de mi vida, cuando no estaba en tinieblas, cuando no lo pedía ni lo esperaba, Dios envió a mi camino la luz más hermosa que mi corazón pudo disfrutar. Tres tipos de luz, cada una de ellas con su particularidad. Son el tipo de luz que algunas veces yo alumbré. El tipo de luz que con el tiempo más se enciende en mi vida. La luz que con el pasar de los años comprendí el porqué de su existencia. Esa luz que hoy me guía, me protege, me ilumina, me ama y me llama mamá. Dulce madre, en este día estamos aquí para ofrendarte nuestro cariño y nuestra oración para que del cielo te nieguen las flores hermosas y rojas como tu corazón. Recibe, nos María, como se adora a Dios, como la oración que siempre es la luz del Señor. Y viviremos juntos tomados de la mano para amar y ensalzar a Dios. Estaremos unidos ante el buen Señor, pidiéndole perdón por todas nuestras faltas que a diario cometemos ante tú, mi Dios. Poema, María ruega por nosotros. Madre mía, yo te pido salud y vida para mí y mis hijos. Su bendición para toda la vida, Madre bondadosa y humilde, Madre que quieres a todos tus hijos, quiero caminar contigo, María. Y ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre. 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 Madre.